Si estás embarazada y tienes epilepsia, debes realizar tus controles con tus médicos tratantes. Es importante que mantengas los tratamientos que estás haciendo, no suspendas los medicamentos por tu cuenta y sepas distinguir cuándo tienes síntomas de que vas a tener una crisis y es que logras ver eso. Si tienes una crisis durante el embarazo, debes contactar a tu doctor y en caso de alguna necesidad más urgente, acudir al servicio de urgencia. Porque los 365 días del año somos personas al cuidado de tu salud.